¡Vamos, Arriba! ¡Gol! 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 De Alonso Basalar, categoría 2010 Y se puso vibrante el partido ¡Gol! ¡Gol! De Real Sociedad, categoría 2010 Y se sigue poniendo vibrante el partido ¡Gol! ¡Vamos, vay, vay! ¡Ven, chaval! ¡No! ¡Tanto que les había costado tener el empate! ¡Tanto que les había costado tener el empate! No pueden descuidarse en la barrera No pueden descuidarse en la barrera Se lo habíamos cantado una, dos, tres veces inclusive No podemos descuidarnos ahí Viene, sigue rápidamente Rápidamente la tiene el elenco de Real Sociedad Rápidamente la tiene Sigue uno, uy, le acaba de regalar Es otro descuido, señores y señoras El segundo descuido de la noche y les acaban de hacer el 4 a 2 Al equipo de Alonso va a salar Ahora le quedan solo 5 minutos para tratar de empatarlo No podemos, no podemos descuidarnos Nos descuidamos una, nos descuidamos dos, tres, cuatro Y ahí vienen los goles Nuevamente sigue la partida ¡Gracias! 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 Queda todavía tiempo Falta tiempo, tiene que probar Tiene que probar de larga distancia Tiene que cubrirlo Sigue rápidamente, puede llegar acá Uy, la pelota se fue Sigue rápidamente, puede llegar acá Sigue rápidamente, puede llegar acá Sigue, sigue, sigue Sigue rápidamente, puede llegar acá Sigue rápidamente, puede llegar acá Sigue rápidamente, puede llegar acá